Bueno, tanto que se ha hablado de la ley de presupuesto para el próximo año, con todas las polémicas, principalmente de distintos bloques opositores, el gobierno que en toda la discusión que se dio en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados, debió conceder varias modificaciones, así que por estas horas se está discutiendo todavía en la Comisión de Presupuestos el enanexo para sacar dictamen y ya convocar para el día de mañana a las 11 de sesión especial para tratar en el recinto el presupuesto de gastos del año próximo. Ya comenzó entonces la movilización de distintas organizaciones, en este caso sociales y piqueteras que se están concentrando frente al Congreso cortando la intersección de la avenida Entre Ríos y Rivadavia, hay un importante número de distintos militantes de organizaciones sociales, de la CETEP, de Barrios de Pie, de la Corriente Clasista y Combativa y se cree que en el día de mañana se van a sumar muchos sindicatos, partidos políticos, partidos de izquierda, bueno, en definitiva toda la oposición para rechazar o pedir que se rehaga el presupuesto y no sea como ellos califican el presupuesto del Fondo Monetario Internacional. Hay distintas carpas y gasebos, hay algunas agrupaciones que tienen pensado pasar la noche acá en vigilia para el gran operativo de seguridad que se va a montar en el día de mañana y te puedo decir que ya el tránsito está cortado. Por la avenida Entre Ríos, a la altura de la calle Alsina, es decir, a dos cuadras del Congreso, está cortado Callao y Bartolomitre y por la avenida de Mayo ya pude ver que el tránsito estaba siendo desviado por calle Lima, es decir, no se puede avanzar por la avenida de Mayo hacia la zona de Congreso desde la 9 de julio prácticamente. Solamente corre el tránsito por las calles transversales, así que no hay tránsito ni por la avenida de Mayo ni tampoco por la avenida Rivadavia. Bueno, hay distintas carpas, gasebos, hay ollas populares, bueno, la militancia se mantiene expectante sabiendo que el día clave es mañana, así que no creo que todos los que están ahora, que es un buen número de manifestantes de organizaciones sociales que están, bueno, ya protestando contra la ley de presupuesto, algunos de ellos decidieron mantenerse en vigilia toda la noche, mañana está convocada, repito, la sesión a partir de las 11 de la mañana con un amplio operativo de seguridad que seguramente vamos a estar repasando en el curso de la tarde, Silvia.